9 y 30 de la noche, el Lotería Santander y la Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 800 de hoy lunes 27 de diciembre del 2021. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades y nuestro número ganador para Colón Anoche es... 5 3 0 2 Nuestro número, ganadores 5302, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto, Karen, número ganador 5302. Felicitaciones a todos los ganadores, juegue su chance legal. Feliz noche.